Hola Fran, ¿cómo estás? Muy bien, de verdad, agradeciendo a la gente de Francia por el apoyo tan grande que me ha dado aquí, en esta gran ciudad tan preciosa, de verdad, y estoy sorprendido porque el cariño es grandotote, así es inmenso, a todos los latinos, no importa la raza, no importa el país, Colombia, Ecuador, Honduras, El Salvador, Guatemala, los chilenos, mi república dominicana, los adoro. Y toda la gente que tiene un cita hoy, un concierto por todo lo alto y que yo me siente bien, de verdad, el público cantando todas mis canciones, ¿qué más se puede pedir? Tú sabes que yo soy un artista que no me duermo, yo no trabajo nada más para la República Dominicana, yo trabajo para el mundo y no sabía que una televisión hermana se veía aquí en Francia, Univision, no sabía que se veía aquí. Entonces, yo trabajo mucho en el plano internacional y eso es lo que pasa, a trabajar mucho en el plano internacional, pues mis canciones repercutan para el mundo y eso es el engranaje y por qué llevo personas diferentes partes del mundo a cada uno de mis conciertos. Bonjour Magali, tu nos as fait l'honneur d'inviter Franck Reyes aujourd'hui. Yo remercie de todo mi corazón a Franck Reyes de que est venu aquí, al pie de la Torrefer. Un abrazo con todas mis fuerzas y un beso para todas las mujeres que están siempre con Nación Latina. Un abrazo con todas mis fuerzas y un beso para todas las mujeres que están siempre con Nación Latina.